¡Cállate por allá! ¡Cállate por allá! ¡Vamos de aquí! ¡Los amigos! ¡Los miranla! ¡Cállate por allá! ¡Dios solo! ¡Sí! No haya re Sharma ¡Adiós, que vengan a robar las cosas! ¡Entiendenlo! ¡Porque no se sona respiración por lo que mecesan respirar! ¡Élmalo, élmalo! ¡Élmalo, élmalo, élmalo! ¡Élmalo, élmalo! ¡Élmalo, élmalo! ¡Élmalo, élmalo! ¡Élmalo, élmalo! ¡Élmalo, élmalo! ¡Élmalo, élmalo! ¡Élmalo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!